La consagrada cantante italiana Laura Pausini nos sorprende lanzando una canción con la colaboración del puertorriqueño Luis Fonsi. Recordemos que hace unas semanas también nos sorprendieron cuando el puertorriqueño asistió a un concierto de Laura Pausini y lo invita a cantar, dejando a todos con la boca abierta por tanto talento juntos. En esta ocasión ambos cantantes de Talla Mundial nos presentan la canción Roma. Nunca gira al revés, pero el tiempo se acaba y se vive una vez. Besándonos, amándonos, el amor vuelve a veces sin explicaciones, a juntar corazones. Así que dame un pedazo de cielo, solamente dame un poquito de amor, de repente me vuelvo ladrona. Te robo un beso en Roma, no me importa si fue un error, me enamoré solo una vez en la vida, por volver a verte doy gracias a Dios. De repente volviste ladrona, robaste un beso en Roma, y esta vez no fue por error, róbame otra vez por favor.